Hoy está de cumpleaños Hoy está de cumpleaños El amor que tanto quiero Que siga cumpliendo años Que lo cumpla mucho más Porque hoy los santaliegos Te venimos a cantar Que siga cumpliendo años Que lo cumpla mucho más Porque hoy los santaliegos Te venimos a cantar ¡Gónzalo! ¡Jayson Arbel! ¡Vaya, vaya! Que viva su cumpleaños Que viva su cumpleaños torta para poderla picar. Ya con esta me despido, poniendo punto al final, ahora que traigan la torta para poderla picar. Ya con esta me despido, poniendo punto al final, ahora que traigan la torta para poderla picar. ¡Suscríbete al canal!